Música Luego de un intenso trabajo realizado por más de un año y medio entre el Instituto Chileno Británico de Cultura de Valparaíso y la Escuela de Diseño de la Universidad de Andrés Bello fue presentado el libro Legado Británico en Valparaíso El texto compuesto por 15 capítulos abre un periodo de la historia porteña que fue estampada por la presencia británica ayudándola en su progreso en el ámbito marítimo, comercial y cultural El libro es como abrir un poco las puertas a un pasado no solo glorioso sino que también un pasado cotidiano a través de la mirada de 15 escritores sobre 15 distintos temas por ejemplo tenemos las finanzas, los colegios británicos La obra ha sido considerada por su editora Michelle Prime como un tributo al Bicentenario de Chile siendo además un producto que combina de muy buena manera la historia con la imagen cargada de significado Analiza lo que ha sido la influencia británica en Valparaíso y también el legado que ha pervivido en el tiempo y que se ha mezclado con la tradición y con la cultura chilena El diseño del documento presentado en la iglesia Saint Pauls ubicada en el Cerro Concepción de Valparaíso contó con la participación de un grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la UNAP dirigidos por el profesor Alan Brown Rara vez los alumnos se dedican a hacer libros que se van a imprimir libros reales entonces esa experiencia fue muy valiosa para nosotros para mí y para los alumnos también Es de enorme satisfacción saber que un producto que uno trabaja tanto tiempo salga a la luz y en el fondo esté como un proyecto real El libro, que ya está disponible en la quinta región mezcla el sentimiento de dos culturas que aún siendo tan distintas tienen una característica en común el amor apasionado por el mar el amor apasionado por el mar No.